Si la vida observas con una sonrisa, te premiará, te hará feliz. Cuatro hermosos bebés, los cachorros que ves, cuanta dicha hay aquí. Si la vida observas con una sonrisa, te premiará, te hará feliz. Cuatro hermosos bebés, los cachorros que ves, cuanta dicha hay aquí. Si la vida observas con una sonrisa, te premiará, te hará feliz. Cuatro hermosos bebés, los cachorros que ves, cuanta dicha hay aquí. Es un día grandioso, cuanta dicha hay aquí. Si la vida observas con una sonrisa, te hará feliz. Cuatro hermosos bebés, los cachorros que ves, cuanta dicha hay aquí. ¡Ve! 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 ¡Ve!